Música Tu pelea por nosotros, ángeles alrededor Mi deseo es el padre, quiere ser mi deseo Mi ayuda, mi deseo, salvador y amigo que Por tu gracia me iré a adorar Declarando a tu nombre, antes de ti me cumpliré En tu presencia me adorara y le suelte a tu Señor Por tu gloria que me siento Siempre apunta a tu poder Por tu gracia viviré a adorar Mi aleluya, mi aleluya Eres el Señor, eres el Señor Mi aleluya, mi aleluya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!